Otra vez aquí, con un video de lo que es la teoría de potencias. Ahora, vamos a ver multiplicación o división de potencia de igual base. A ver, bases iguales se multiplican exponentes se suman. Muy bien, se suman. Ahora, bases iguales se dividen exponentes se suman. Se restan, chicos, se restan, se restan. A ver, al primero vamos a ver bases iguales se multiplican exponentes se suman. Aquí, 4 al cuadrado por 4 al cubo es, muy bien, bases iguales se multiplican exponentes se 2 más 3. Sería 4 a la, después de ese esfuerzo mental, 4 a la quinta. Ahora, 4 a la quinta, ahora sí hay que hacer el esfuerzo mental. 4 por 4, 16, 16 por 16. A ver, a ver, aquí el equipo de producción me dice, me soplan, me soplan. 1,024, 1,024, chicos, lo siento, lapsus brutus. Claro, no, porque 4 a la quinta es 2 a la 10, 2 a la 10 es 1,024, chicos. Muy bien, a ver, 2 al cubo por 2 a la cuarta es bases iguales se multiplican exponentes se suman. 3 más 4, 2 a la séptima. 2 a la séptima es, acá yo lo tengo, ya lo tengo, 128, nadie me engaña. ¿Por qué? A ver, 2 a la quinta es 32, 32 por 2, 64, sería 2 a la sexta. Y 64 por 2, 128, ya ven, acá está 128, chicos, muy bien. A ver, continuemos, continuemos, continuemos. Continuemos, aquí, muy bien, desapareció uno, aparece el otro. A ver, bases iguales, miren, no se asusten porque ven a más x, es lo mismo. A más x al cuadrado por a más x al cubo, bases iguales se multiplican exponente C, se coloca la misma base. Exponente C, exponente C, suman, ya caigo cargosa ya, ¿no? Exponente C, suman, A más x a la quinta. Y acá tenemos un ejercicio aplicativo, súper aplicativo, así para que ustedes se diviertan. P es igual 3 a la x más 2, miren, 3 a la x más 2. Bases iguales, miren, miren, exponentes se están sumando, ¿qué pasa con las bases? 3 al cubo, 3 al cuadrado, ¿sí o no? Es lo mismo, chicos, funciona de derecha, izquierda, izquierda y derecha. Ahora, 3 elevado a la x más 3, igualito, 3 a la x por 3 al cubo, más 3 a la x más 4. Miren, 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 se están sumando los exponentes, entonces, ¿de dónde proviene? De una multiplicación de bases iguales, pues. Ahora, ¿qué hacemos? Miren acá, miren, miren sus lindos ojitos. 3 a la x por 3 al cuadrado, 3. ¿No es cierto que pueden separarlo? Miren, miren acá, para que lo vean más claro, ya más claro. Más 3 a la x por 3 al cuadrado, por 3, ¿no es cierto? 3 al cubo, más 3 a la x por 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado. Ahora sí, miren esos ojitos lindos, esos ojitos lindos, marroncitos como los míos. 3 a la x por 3 al cuadrado, miren, 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 esto está multiplicado por un 1, ¿ah? Así que no se me hagan los locos. 3 a la x por 3 al cuadrado, ¿qué se hace? Fuck, fuck. Factorizar, chicos, factorizar. 3 a la x más 2, multiplicando a este 1 que estaba ahí. Es 3 a la x por 3 al cuadrado, multiplica por un 1. No se me hagan los locos, chicos, no me vengan con cosas que les doy un 7. Más 1, más 3, más 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado es de frente, 9. P es igual 3 a la x más 2, multiplicado a... Sumen, 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 esfuerzo mental. 1 más 3, 4. 4 más 9, ¿cómo que 14? ¿Cómo que 14? 13, chicos, me confunden, me confunden. Ah, esta sería 13. A ver acá, finalmente, si quieren, multiplican 13 por 9, por 3 al cuadrado, por 3 a la x, ¿no? A ver, sería 9 por 13, 9 por 3, 27. 9 por 1, 9, más 2 que llevaba, 11. 117 por 3 a la x. No, si quieren, ya lo operan así o lo dejan así. No, si quieren, ya lo quieren, ya loika. No, si quieren, ya lo races. ¡Gracias! Gracias.